¡Corre! ¡Venga! ¡Joder, muy lento! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Ay, ay! Vamos a seguir hablando del partido de anoche. De hecho, vamos a poner un resumen con las mejores jugadas de la final. ¡Venga, ese aplauso ahí! Las mejores jugadas. En el día de hoy en el que das paso al vídeo y entras... Esto, Ricardo, ya sé que llevas poco tiempo aquí y a lo mejor por notas enteradas normal. Pero es que no podemos poner imágenes del partido. Telecinco no nos deja. Pero es que no sabes cómo he llegado yo hasta aquí. ¿Haciéndole la pelota al señor de la sexta? Sí, así también, pero no me refiero a eso. Llegado hasta aquí, porque Ricardo Castella nunca se detiene ante detalles sin importancia, como no tener imágenes. Si nos detuviéramos ante eso, ¿qué seríamos? ¡Cobardes! Mira qué reconstrucción tan espectacular de los momentos clave del partido nos hemos currado aquí en el programa. ¡Se va a Rabén! ¡Se va a Rabén de Puyol! ¡Llega Ike! ¡Al límite de la falta! ¡Se come al árbitro, Rabén! La baja pelota para el de Sabia Loso. ¡Oh! 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 ¡Roja, roja, por favor! ¡Qué entrada feísima! ¡Venga, hombre! ¡Por favor, qué entrada! ¡Le clavó en el pecho! ¡Lamentable la entrada! ¡De Nigro de Jong! ¡Hombre, por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡A amarilla! Muy currado, sí señor. Por un segundo, he dudado si estaba viendo las imágenes reales del partido o un sketch cutre. Yo te digo, Berta, que cada viernes me voy a casa orgulloso pensando, no podemos hacer las cosas más cutres. Pero luego llego el lunes y me sigo sorprendiendo. Sí señor. En fin, por lo menos los holandeses han mordido el polvo.